Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es calofriante, tenerte de frente, hacerte beso, sonreír Como quisiera que estuviera aquí, pa' temerte cerca Que con tu alatte el cielo, subir casi todas mis charlas son bolas de madre Solo te sentí, me entra me en off igual en nada y no sé qué hacer porque te llevas de una parte de mí Nunca me hace falta el tiempo pa' acordarme de ti Tras de esa carta y solo te he entrado Yo no lo siento por qué, por qué no siento na 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 no estás, salgo ya mismo a buscarte Que ahora mi diablo me va a pagar, nadie te hace a mary waw Yo no soy de engarillarme, pero contigo nada es igual En el último inhonestad, si muero por encontrarte Dame todo lo que no te da, no puedes ni imaginar Cuánto me cuesta aceptar que no me entró, ya no va a ser igual Con placer amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es mi escala emocionante, dierte de frente Hacerte stronger